Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Así es, arribé hasta el barrio Novalito porque precisamente la comunidad está inconforme con referencia a las obras que se están realizando a mis espaldas. Este es un muro de contención quienes precisamente ellos denuncian porque se está volviendo un sumidero de aguas residuales en este sector y también porque viene en escala este muro de contención. Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos. Si tenemos un problema, que si ustedes se dan cuenta, aquí a mi espalda hay unos resumideros y si miran aquí al frente tenemos donde el agua está saliendo que no son aguas que son de agua lluvia, son aguas residuales, aguas de alcantarilla que huelen a alcantarillado y que queremos que nos solucione eso porque anteriormente no está pasando eso. Y si ustedes se dan cuenta aquí a mi derecha hay un muro que en escala porque esa obra quedó así, porque ese muro no viene tal cual como está al fondo. Precisamente hacen el llamado a la entidad correspondiente y a la Secretaría de Infraestructura para que puedan brindar una respuesta oportuna por parte de la entidad. Nosotros tenemos aquí una problemática y queremos que los entes de control coloquen la lupa sobre ella. Esta es un muro de contención como lo pueden ver ahí al fondo, el cual pues viene a escala y pues no estamos conformes con dicha construcción que inicialmente pues estábamos contentos porque era para beneficio de la comunidad. Por eso detrás de estas viviendas van a construir otro muro de contención que pues se supone que debería estar a ras la parte de los cimientos, deberían estar al nivel mínimo de los cimientos de estas viviendas y no, los van a levantar solamente tres metros donde pues por obvias razones va a quedar todo el peso, toda la carga de ese muro y el peso de la parte superior sobre estas viviendas. Los habitantes del barrio Novalito y también los barrios aledaños esperan que la entidad correspondiente, o sea, es decir, la Secretaría de Infraestructura, llegue hasta el lugar para poder dialogar sobre esta problemática. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Bosmar Cetuaín para Enlace Noticias.